Pues el incendio en este momento lo tenemos confinado, tenemos seis brigadas forestales en el incendio, cuatro dotaciones de bomberos y dos brigadas de Inmersa de Valencia. Tenemos cuatro medios aéreos, cuatro helicópteros y dos aviones. En este momento tenemos reproducciones interiores dentro del perímetro del incendio que vamos atajando y controlando y el perímetro lo tenemos refrescado y controlado y en este momento pues la evolución es muy favorable y en breve si no hay ninguna reproducción complicada podremos dar por controlado el incendio. Cabe destacar en este incendio que gracias a la mejora de todos los caminos del perímetro y del interior del incendio que ha realizado la Diputación Provincial hemos podido trabajar mucho mejor y acceder a muchas zonas que de otra manera no hubiese sido posible.